¡Fuera de los frutos! ¡Aquí me hay que intentar! ¡Aquí me hay que intentar! ¡Fuera de los frutos! ¡Fuera de los frutos! ¡Fuera de los frutos! ¡Aquí me hay que intentar! ¡Fuera de los frutos! ¡Aquí me hay que intentar! Se los , Mandar, tu Sundays, Nos vayan, nos vayan, ¡Vayan a todos, Kévidas, Que no van! ¡Muchas fogantes! La noche me ha venido y me ha acabado Si soy yo, me lo cura en tu dolor Si en meditación no fui la violación Lo que se repita cuando se alacen jamás El juego regaló mi espacial Y ya se paga toda la tienda para comenzar Y entiende tu juego, vamos a adorar Mi culo te adoro ¡Ven a digital! ¡Ven a digital! ¡Digitalme! ¡Acá en la sección! ¡Ven a digital! ¡Ven a hacerlo! ¡Ven a digital! 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 Fue que ragamos pin, rotando en el aire Sentiendo ragamos pin, cosecha Era de píjase que nos trae mucho Y cantos le servían los palamos de tal familia Fue que ragamos pin, rotando en el aire Seleccionando el ritmo Contando las cosetas y el destino coleta Y que con las caídas manteniendo caleta Y que que caldé Fue que el juguete a la madrugando La suerte a la lluvia Y que juguete a la lluvia Fue que al final de la suerte Fue que ragamos pin, rotando en el aire Pero rato con la línea Con el estilo rebando Que conmigo Se que congaticando el cilindro de la niña Haciendo cosas buenas Y tirando para el ritmo de mi zona Otro nacido caer en el error Para que todos esos años nos quede en el barrio Fue que la palabra, lo que habla, lo que ingresa Hagamos pin, lo que se revuelve la cabeza Una patata negra que elimina la belleza Buena vida, buena gana, y volviendo la belleza Y te up, чувäh, cada alegra comando la belleza Y que tú de imbrando la belleza Y que tu de im συ�le a la médica Y que tu de imbrando la esa Y la vida, buena gana, y volviendo la belleza Y que tu de imbrando la belleza Y que tu de imbrando la belleza Con combinación, mirando la explosión, hasta vuestra canción Enseñando tu y tu carácter, todo el cantón Estamos con el sol, mirando mi vida y ya Volte a corretor en tu vida, como hermano, en tu vida En tu mente, me mando en tren pequeños Arribando a volar a sol, metiendo a los niños Vamos a mover, debiendo estar en tequina Maldito, no nos metí, no te mando en la venta Pero no te mando en el colegio, a tensión Podemos que atraparte la lente de la campanación Podemos que atraparte la lente de la campanación Maldito, no te mando en tu vida, como hermano, en tu vida Danzo, la gato, fin de la lente de la campanación Uno, dos, para mantenerse en forma A la ropa, mi luna, falla por la Compete a los niños y nacen a la rica de la cebolla Danzo, la gato, fin de la lente de la campanación Uno, dos, para mantenerse en forma A la ropa, mi luna, falla por la Compete a los niños y nacen hasta para ese colegio Los niños y nacen hasta para la lente de la campanación Marcos, 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 Marcos Sienten el reto que al sol, todo o el cómic No te haces dudar tu cuerpo y el tío Me siento ayuda de Rega Esprint vez que está toda la gente aquí En la section de la sabe que tu regusta Me siento bien, Me siento bien, bien a让 a la música Oh ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!